¿Qué tal hermano? Siento hacerte esta llamada Pero vives en mi mente y en mi corazón Sé que es una putada Pero mi alma partida está en partida Hacia una nueva encrucijada Demasiado pesada la carga La larga espera, un destino que no llega Ya no me queda entrega, ni pilas, ni ganas Solo un vacío eterno que empalma semanas El vacío de un palacio sin ventanas Y vallas que se han vuelto aduanas Obstáculos que pintan cumbres Metas para otros hombres Me parecen tan lejanas Mitos más que rocas Campanas de otras épocas tocan Cantar a las plantas que sanaron mis heridas Saltos en un lago sin paracaídas Modas recogidas Todas las salidas compartidas Cuantas expresiones parecidas Y es un gran orgullo tuyo En cada ensayo es un destello tuyo Me hallo el único sincero para decirme si fallo Sabes que me rayo y rayo la locura Y en esta aventura yo quiero ser tu de mayor Un emprendedor, un valiente Yo ya me quedé sin fuel Solo hay guillotina en la cabeza del cartel Solo purpurina, mierda de letrina Pegada en mi piel Solo hiel dañina escrita en el papel Porque como ninguno norte de mí sin razón No hay amor más puro si desnudo grita el corazón Gracias con mayúsculas y desde lo más hondo Seguiré contigo hermano, te llamaré pronto Tiembla a mi mano a descolar Y hasta esta vez quizá no vuelva a llamar Puede que sea esta mi última llamada O puede que sea esta mi última llamada Tiembla a mi mano a descolar Y hasta esta vez quizá no vuelva a llamar Sé que va a ser esta mi última llamada Sé que va a ser esta mi última llamada Hola mamá, ¿qué tal? ¿Cómo va la pierna? ¿Cómo llevas el dolor de aquella herida interna? Sé que te consterna, pero sé también que todo sana Sé que lo voy enferma si se vive en el mañana Tú me lo enseñaste, como tanto, como todo Como el llanto que me seco si me inflaba el oro Como no sentirme solo nunca Tú eres mi mayor tesoro, el desahogo de mi culpa Siempre ha sido solución, meta de mi sueño Por cada ocasión que me has llamado tú niño pequeño Quiero que te sientas bien, que te lluevan rosas Que la vida brinde contigo con mil cosas hermosas Que bajen los ángeles con plumas a tus pasos Que luzca tu sonrisa en los fracasos Que guarde tus besos aquí dentro Que los llevo conmigo, siempre has sido mi ejemplo Templo del cariño, del soporte, con tu apoyo Más de siete vidas tuve, estoy metido en el hoyo Sin agua en el arroyo, sin desembocadura En pura curvatura de agujeros negros, poliedros y a oscuras Con muchas putas dudas por un plazo tan eterno Con saldo bajo cero en mi cuaderno